Todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin ti Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apuntándole Mi vida Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la fin acabo Porque todo lo que tienes acabo Porque nunca tuve más razones Para estar sin ti Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si hoy pude entender Que a esta mujer Siempre lo hiciste Inmenso bien De triste ¡Bravo! ¡Aplausos para McHaley de los Rebeldes! ¿Qué tal amor? ¿Tú cómo te has sentido? Bien ¿Bien? Sí, qué linda eres A ver, Jovan McHaley, ¿cómo estás? Mira Yo creo que tienes una dulzura Que engandila a cualquier persona Que te escuche cantar Y eso es algo que nunca lo debes perder Nunca Porque tienes una forma de explotar De enganchar tus caras Tu sonrisa Todo eso juega mucho a tu favor Y sin embargo Esta noche siento que has tenido Pequeños tropiezos con la afinación Sobre todo al principio Con las partes más graves Pero lo demás Muy bien Todo lo demás Gracias Gracias, Jovan Y bueno, es la hora de la verdad A votar El público Siempre quiere ir a lo alto Tenemos algunos puntajes Ya tengo esta mesa Fernando 9.5 Marco 8.5 Macbiel 8.5 Aquí Karina le puso un 9 Jovan un 8.5 Y Denise también Un 8.5 Vamos con el promedio Para Macbiel Y de los rebeldes 8.8 Bueno, casi alcanzó el juego Muy bien, amor linda Bueno, y ahora tenemos Lo prometido La mega estrella Realmente algo importantísimo Para nosotros Darle la bienvenida A una estrella Que nos da el privilegio De su presencia Para actuar Con los capitanes Con los capitanes Que siempre es tan divertido Ver los shows De los capitanes Y hoy nos acompaña Nos acompaña alguien Que la verdad También me ha puesto celosa Varias veces No, ¿por qué? Me he pintado el pelo Como ella Para ver si logro Despertar lo mismo Que despierta en ti Bueno, pero es que realmente Es alguien muy especial Alguien que ha llamado La atención muchas veces Del público Y que además Tiene un talento Artístico especial Porque está muchos años En el escenario Oye, mira Hasta seguridad Hasta seguridad Ha venido Mientras acomodan acá Cómo no, cómo no Porque definitivamente Es una super estrella Que tiene que ser cuidada Porque realmente Sufre el acoso De los fans Tiene muchísimos fans En el Facebook también En Twitter En las redes Todo Historias de romance De famosos En el pasado Famosísimos Famosísimos Ha estado con nosotros Siempre Y por eso la queremos Muchísimo Porque además Es una artista Muy dedicada Una artista Muy cariñosa Bueno, ahí ven ustedes La bienvenida Que se le está dando Porque no es para menos Realmente Ahí tenemos La limosina gigante Ahí viene Ahí viene Ahí viene Todavía no revela Su identidad Con capucho ¿Quién es? ¿Melissa Loza? Agárrenla bien Por favor Qué miedo Además cubre Todos los artes Porque es autora Cantante Productora Artista Baila Actúa Canta y encanta Que la traigan Que la traigan Mira, tienen que apartar A la gente Porque los periodistas Ahí la abordan Ah, paparazzis Quieren tener la oportunidad De Sabíamos que había Llegado al país Y nosotros Hemos tenido el privilegio De que haga la primera Visita aquí Que pase Que pase directo Al escenario Vamos a hacer Un camino aquí Para que Dobre De que la pobre mujer La traen encapuchada Con unos tacos Que son zancos No ve nada Tiene que caminar Despacito No queremos que se atienda Claro, pero ahí ya la tenemos Ya está muy cerca de nosotros Vemos las cámaras ya Le ha robado Los zapatos A la chola chabuca O la chola chabuca Se los ha robado ella También No sabemos Bueno, ya está Haciendo su ascenso Capitan Al trono principal Eso, chicos preciosos A posición Para su show Ya estamos listos Los capitanes también A bailar Para caminar Para caminar Con el invierno Con tu magría Abusadora Un pato Hombre Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá No moriré No moriré Mujer ¡Ay, mi mamá! Por favor, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es Monique y los Capitanes de Pequeños Gigantes! ¡Gracias, Monique! ¡Gracias, Capitanes Preciosos! ¡Gracias, Monique! ¡Chicos preciosos! ¡Lo han hecho lindísimo! ¡Vayan a Camerinos a celebrar! ¡Bravo! ¡Un aplauso para los Capitanes! ¡Monique, ¿cómo estás? ¡Mira, emocionada de estar con dos seres que admiro! ¡Por favor! ¡Que son dignos y que son talentosos! Nosotros te hemos seguido tanto tiempo y realmente siempre agradecidos... Ustedes tienen su historia, ¿no? ¿Ah, perdón? Su historia de años después que la entrevistas... ¡Tenemos, tenemos! Siempre correteando, Federico. Solo que yo no lo permito. Eso, y eso que una vez prometimos un tango, Federico. Nos debemos, nos debemos. A ver, puede ser hoy el día, ¿por qué no? ¡Eso, eso! Escucha, Monique. Sí. Yo estoy en problemas ahora porque me puedo confundir, ya que el color del pelo se parece un poco y podría suceder cualquier cosa acá. Cualquier. Lo bueno es que yo tengo el pelo amarrado, ¿no? Estoy escuchando. Esta reina es una gran mujer y a mí me gusta platinada y pelirroja. ¿Y a ti cómo te gusta, Federico? Mira, yo... A mí me gusta como siempre. Como siempre. No importa cómo venga, yo muero por ella. Gracias, mi amor linda. Yo quiero decir algo importante. Más todavía como Dios la trajo al mundo. Bueno, como tú, pues, Monique, porque tú has cuidado a tus nietas como si fueran tus hijas. Bueno, yo he cuidado a mi hija que me hizo feliz en regalarme dos nietas. Que fueron un poquito mis hijas. Para mí son mis hijas. Quiera o no quiera, yo no puedo ser abuela ni bisabuela. Yo soy madre siempre, todo el tiempo. Ella es tu bisnieta, Monique. Abril, estoy acá por ti, porque eres mi vida y porque eres valiente y eres la niña más fuerte del mundo. Eres mi tercera generación. Tengo la suerte que Dios me ha dado de haberlo visto. Y mi corazón es tuyo, Abril, si algún día lo necesitas. ¿Qué pasa con Abril? Abril tiene un problema en el corazón. ¿Por qué dices que es valiente? ¿Qué ha pasado? Abril, Abril tuvo un problema cardíaco producido por una mala medicina, por... Hay malos profesionales, pero me encontré en el Hospital del Niño, gracias, Hospital del Niño, con humanistas. Que cuidan a los niños como si fueran suyos. Y salvaron la vida de esta preciosa niña, como la de muchos. Bendito sea lo del Hospital del Niño, doctora Lapoint, doctor Serpa, no me acuerdo el nombre de todos. Esas enfermeras, el tercer piso de cardiología, entregan su vida por los niños. ¿Cuánto tiempo estuvo internada Abril? Estuvo dos semanas con sus padres, todo el tiempo, con su abuela Lucero, que como nunca la vi dormir día a día a su lado. Y yo en mi rincón, porque la bisabuela a veces dice, no es nadie, ¿no? Porque a veces pregunté y me dijeron, a los padres se le dicen los datos. Claro. Usted, ¿quién es? Yo soy la remamá. Pero tú, hasta el día de hoy, tú trabajas siempre para ellas, para tu hija, tus nietas, ahora tu bisnieta. No, todas ellas trabajan, dos están casadas, todas están logradas, pero yo vivo y trabajo para apoyar en lo que pueda. Maravilloso. Mira, nosotros aquí de parte de Pequeños Gigantes y siempre hay colaboración de otras personas, que sin esas personas no haríamos nada muchas veces, hay algunas cositas que te queremos dar para que le lleves a Abril. Vamos a ver qué está haciendo Natalie en el backstage. Qué linda sorpresa, Monique, te queremos, pero esta noche me encuentro con el Escuadrón de los Irresistibles. Ellos también están en sentencia, pero puedes marcar la opción. Uno. Y ayudarlos esta noche, ¿están listos? Sí. Muy bien, chicos, mucha suerte, adelante. ¿Qué pasa entonces en tercer Escuadrón de la noche, Los Irresistibles? Mientras agradecemos a Monique, se ha quedado como jurado VIP. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué opción son ustedes si la gente del público los quiere salvar? Opción uno. Muy bien, ¿cómo estás tú, querida Majo? Bien, te quiero decir algo, Katia. Dime. Si votas por nuestra salvación, nosotros vamos a seguir dándote lo mejor. Para nosotros no hay imposible, por eso somos los irresistibles. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, irresistibles. Entonces, Stephanie, por favor, te quedas cantando a posición. ¿Estás chico por acá con nosotros? Nos chocamos, nos chocamos. Mientras Stephanie adopta su posición. Stephanie, linda, ¿me avisas cuando estés lista? Lista. Lista. Muy bien, entonces, ¡a cantar! Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte y tan llena de vida. Y volviendo sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias. Atrapados, mírame y hazlo bien. No pienses que estoy loca, ya no solo en este rumbo, no. No puedo dar lo que te robó, para volver a amar, debo sentirte vivo y no andar huyendo. Para poderte dar lo que un día fue mío, yo ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue, un corazón abierto. Y no por ti, no por mí, sino que el tiempo diga adiós a algún recuerdo. Yo sé que de apariencias no se vive, a quien engaño yo, no puedo amar, no puedo. Para volver a amar, debo sentirte vivo y no andar huyendo. Para poderte dar lo que un día fue mío, yo ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue, un corazón abierto. Para volver a amar, debo sentirte vivo y no andar huyendo. Para poderte dar lo que un día fue mío, yo ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue, un corazón abierto. Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue, un corazón abierto.